SILVA ONGREET Me quedo en casa, el que dirú parece una amenaza Y veo a la gente enterica en masa y no se que pasa Solo veo como se desplace a militares por hecha plaza Y no se nada para plenarlas, culpa que puede ser fatal A ellos no le importamos, nos quieren la paz En verdad nos repechan nuestra humanidad Solo buscan el dinero que en este primero dos Tierra no lo salva ni Dios Cuídate que sea la primera opción No creas que esto es una peli de ficción Lávate la mano pero no como político Chilico mientras no dan el mínimo Tienen que buscar la solución, no solo ponen la cara de weón Así que no salgas más para afuera Cuida de tu abuela, tu baby, tu familia entera Que esto no quede secuela, salgamos quieta de cualquier manera Concientiza quien tienes al lado, que los quiero ver a todos sanos Contribuyamos con este planeta, estemos mejor como seres humanos Ya Oye mira Tienes que quedarte en casita cuidando los tuyos Una decisión sabia No me importa la TV Porque no muestro lo correcto Siempre puro cuenta Como el papo violento traidores Es un fundamento Crees que es el fin Que el coronavírus Si mi nativo está colorido Será que sigo Aunque juntos venceremos un nivel coñadido Porque por un nido Vamos a ser vencidos Pero por un nido Te matamos con entera De manera buena Lava tus manos, yeah Soy una fiela, represento mi bandera Oye Apache, gracias Es una villantera Ah, ah, espera que llena Keep up, manos bien para la nena Quédate en casa, tú con un ceba Llevo la colonna, llevo la samonera Oh, flor de ra Y ya, oh, yeah Y ya, oh, no Y ya, oh, yeah Y ya, oh, oh, oh Levántate y sigue dando pelea Y vea que nuestro carrero no flaquea La realidad exige una batalla se plantea Y tú, lo presenta nuestra idea Levántate y sigue dando pelea Y vea que nuestro carrero no flaquea La realidad exige una batalla se plantea Y tú, lo presenta nuestra idea No van a poder vencer el poderío Que carga mi pueblo vendido allá afuera No van a poder vencer el poderío Que carga mi pueblo allá afuera Es el momento de hacerlo, momento de expresarnos De nuestra presión mental, liberarnos Con un rito de libertad del cielo entestrizamos Que internalizamos los ideales en cuales nos aferramos Libertad ante todo, todo lo que nos privas Les hagas suprimir a dejar a la gente motivar Hacerlo, creerlo, mantenerlo y mostrarlo Rap con un pin cual va a presentarlo yo Que no pongan frontera lo tuyo Que dejen florecer aquel capullo Que no pongan frontera lo tuyo Que dejen florecer aquel capullo Ey, esto más dedicado a todos esos que Están quedándose en su casa Y a esos que no porque tienen que al día trabajar Aguante, se viene la segunda huertita Y estos no nos van a aguantar guacho La primera línea, me presenta hermano Encapuchate y dale pelea a los parcos Encapuchate y dale pelea a los parcos Yo a este sistema no gato Se buscan matarme Yo primero los mato Yo primero los mato Yo primero los mato Valora tu vida si estás hoy en día también encerrado Recuerda a tu pana haciendo diez años sin los llamados Tú sabes el bicho que dice la vida nada está comprado No sé si lo ves claro No sé si lo ves claro Ey yo, esto va más allá de este virus Esto se trata de la humanidad Porque creemos ser dueño de todo Y en el fondo no tenemos na' Hoy se viene el curtir de los dientes Y mi mente no debe irritar Devolverme fuertes por mi familia Yo no sé cuánto puedo aguantar yo Esto va más allá de las guerras que vivimos en las calles El exterminio de toda mi gente Sevilla ha venido desde antes yo Por eso valoro el instante Lo siento en poder arrasarse El líder con su plan que busca la mitad del mundo Apoderarse yo me jugo del yugo Tell me where we live in heaven on hell Creo que es difícil hoy en día escoger Pero te lo digo nunca viendo la fe Vamos lo primero pa' apagar la TV Cuida de tu hijo, cuida de tu mujer Quédate en casa que importa fin de mes Dios es quien provee Nunca faltará este primer Yo, yo Allí es que estén Allí es que estén Yo sé que me entiendes Cuando digo quédate en tu casa Porque lo que hoy sucede sí que es una amenaza No mutará mi ADN ni el de mi raza Porque fuerzas más potentes son las que nos acorazan No creo en mi ADN ni el Manelich Es más, yo no sé por qué los nombro aquí Jamás tuve ayuda del gobierno en mi país Y no creo que la torta hoy se vaya a invertir Porque mi clan, yo No cuento con ellos Están haciendo tiempo Quieren ver más muertos Cuando la vida vale menos que el dinero De igual tu religión, clases sociales, sexo Son los tiempos donde fuertes sobreviven No dejes que el miedo te desequilibre Mantente óptimo Vamos que este ca** no te achite Pronto volverás a ser libre Yo sé que me entiendes Yo, I just can't stand it Peace pa' toda mi gente Focada en el virus Steady lot in the air Yo, maniga Vos que quédate en casa Vos que quédate en casa Que no sabe que hay una amenaza Que, 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 que estáis esperando Que las personas tengan en la grasa Un problema corporal Algo que pase con el virus Una transmisión viral Que nos está dejando muy mal A toda la humanidad No sabe que todas las personas Estamos esperando que llegue un momento feliz Pero estamos diciendo Que hay gente que está saliendo Y nos genera un mal desliz Pobre infeliz Pobre infeliz Me quedo en mi casa No muy happy Porque estoy aquí esperando Que alguien diga Whatta be you wanna meet? Estoy terrible, keep me chill En mi casa hago sprint Estoy haciendo ejercicio Porque en algún video lo vi Pero ahora siento que hay un bien social Sé que esto es por la humanidad Y nos tenemos que quedar Tenemos que hacerlo Para que crezca un poco la humanidad No es de sanitización Es de responsabilidad De la nación Maldito gobierno Que no se engendró Maldita gente Que no lo respondió Estamos aquí encerrados Pero hay un aislamiento Que no es privado Tenemos tiempo Para conocernos a nosotros Y nos atemoriza por todos lados Somos personas atemorizados Pensamos el miedo Lo tenemos en manos Decimos, creemos, vencimos, tratamos Y nos quedamos en la casa ¿Sabéis cuál es el problema de eso? Que solo besamos cuál es la alcanza Y estamos pendientes Que pasan los pesos Yo no sé qué pasará Con las FP Yo no sé qué pasará otra vez Solo sé que tenemos que tener seguridad Porque nos vamos a ver Alguna vez Así que hay que quedarse En el hogar Para ser responsable Tenéis que hacerlo Por tus creencias Por tus amigos Tus familiares Por tu maire y tu paire Yo no tengo una paire Pero puedo hacer un invento Con una greda champo maire Así que me quedo tranquilo Yo me quedo tranquilo Si es que no tengo un viento Yo tengo hilo Y tengo un carrete Para elevarlo Hacia el cielo que fino Vos tenis que saber cuál es la opinión Si no estás esperando Que alguien te diga una opción Solo seguimos siendo parte del montón Del red deal Concientización Somos peces que estamos nadando Igual fa que tengamos misma orientación Yeah Yeah Quédate en casa Es solo una estrategia de control de masa Tu jefe te estresa La plata no alcanza Por tu viejo reza Tu hijo te abraza En la psicosis colectiva Ya no da pa' más Ni la violencia de gobierno Nos quiere matar Pudo meditar tomar Y lo dejar avanzar Para que esto se propague cada día más Su meta final Es que te dejes de organizar Que tengas miedo Y que sufras por ellos Que con tus vecinos No vuelvas a hablar Subirá el dólar Subirá el pan Sube las cifras negras De la enfermedad Sube los gastos Disminos y el sueldo Pero no te olvides que pa' ellos Siempre debes trabajar Yeah Oh... ¡Celdo! ¡Brr! 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 Toda la elite Muales de aquí Viren de aquí La cosa está seria Primero que nada lo más importante No caer en histeria Recuerda que el virus no discrimina Ataca la casa en media La casa se guanta y a la periferia Ponerte los guantes y vas a la feria Recuerda que donde más se junta gente Donde más se trase la fucking bacteria Cuando la tele va a ver que sucede Y pura tragedia Nadie traga tu comedia Fucking pandemia Es momento de sombrar conciencia Hermano y hermana Quedémonos en casa Seamos conscientes y quedémonos en casa Ponte en el lugar del papi que trabaja Imagínate lo que daría él Por estar un minuto más con su mujer Con su hijito ahí regaloneándose Chocolato, café Y tú queriendo salir para la calle Guardémonos un rato y hagamos que este plan le falle Sí Juntos lo vamos a lograr Esto es mi hermana Yeah, yeah, yeah Le digo a mi espana Quédense en la casa toda la semana No me digan que es claudrofóbico Imagínate a ese animalito que está encerrado en ese puto zoológico Me parece ilógico Estúpido y un claudrofóbico Guau, 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 guau Quédate en casa, nene Quédate en casa, nena Quédate en casa, nena F***ing gobierno, escapó del dinero Quiero cuarentena total Pa' toda mi gente F***ing presidente F***ing homicida Poniéndole el precio al examen A nuestra salud y ahorita la vida Extraño en la esquina Salir con lo mío, bajar de una vibra Extraño perder la tarima Y la policía es mexicana No puedo más, no quiero más Quiero ver a mañana y ser un día Junto a Piñera quemado en lo que era Y ver a toda mi gente celebrar No puedo más, no quiero más Quiero volver a Plaza Dignidad Quiero que con Ramadé Y ganarme la ley Y me voy feliz a mamá Yo sé que mi flor nos pone histeria y biberico Preparo medicina, prima como Cuba, reparte médicos Piden sus privilegios Disfrútense el momento Se viene el segundo tiempo Ya, vente más o no, no es no Quédate en casa, limpio la terraza Le doy un libro, lavo las tazas Son pa' nada más, a mándame un WhatsApp, 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 WhatsApp Quédate en casa, limpio la terraza Le doy un libro, lavo las tazas Son pa' nada más, a mándame un WhatsApp, 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 WhatsApp Lo mismo que no te paraba ni me daban pana Tú crees que ahora, broda, ellos nos quieren salvar, no Tu sueldo nos quiere pagar, no Tu vida nos quiere cuidar, no Un muerto más que más les da, yo Solo quiero a ellos sin matar, fuck Asesinos van a pagar todo, ya viene su hora porque el pueblo es el perdón Mi Huckley, mi Illuminati, entiendes lucha de clases Los ricos, mil ricos tanques Solo quieren que trabajes, que la economía no baje Que en su bolsillo te falte Que muera la baja clase Que sufran y pasan hambre Honor y gloria a los que ahora nos resguardan La enfermera y bomberos, los que vive salvan Quédate en casa, que otros no pueden ni cargan El peso del suceso, el miedo, la angustia nefasta Quédate en casa, en casa, mi pana, quédate en casa Cacha la mansa trampa, no quieren vacunar, es una de sus almas Parte de su plan domina las masas, no quieren en casa para frenar la amenaza Tantas causas que matan la falta de agua, los pacos y pacas con sangre ensuciaron sus almas La plata los ata y siguen sintiéndose que algo les falta Malas decisiones que tomaron, le costó la vida con tu hermano Y ahora coronaron con enfermedades quien se ataron pa' demonizar a los humanos Nuestro cuerpo es amado y sacrado, se acabó la era del esclavo Estamos cansados del alto descaro, cuando despertamos y no nos soltamos Inmunidad, inmunidad, inmunidad Inmunidad, inmunidad, inmunidad Inmunidad, inmunidad, inmunidad Ante un virus viral A mi me preocupa, ayuda a la humanidad, la luz abunda por si gusta mirar En pleno estallido, en distintos sitios, viene un virus, mira que casualidad Porque si así vulga, vulgaridad, le apuntan culpa al mundo animal El dato mas obvio es que fue creado, en laboratorio te dicen vacunas Y ya, que no te logren convencer, tu código genético quiere modificar Pero lo que tu ser puede ofrecer, no lo puede inmovilizar, ni COVID ni SARS Procura cuidar tu salud mental, ahora es madura para aumentar Descongele la red 5G y a la quinta dimensión supa entrar Inmunidad, inmunidad, inmunidad Inmunidad, 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 inmunidad Ante un virus viral Inmunidad, intuí y destituí tu virus viral Inmunidad, 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 en lo que visualizo Conspiran desde la existencia de la propia vida, anidan ánimas que van podridas Libera sabiduría, no siga escondida, no necesito que me digan que hacer Ser responsables es el deber, deben respetarse en comunidad Respeto eterno a la tercera edad Seamos conscientes, aquí no hay juego El único juego es el de ellos Monópolis, corona y virus para el pueblo Cuida a tu familia y al gobierno, fuego Cuarentena total, salud, protección y unidad mundial Cuarentena total, salud, protección y unidad mundial Eso cabros, respétense, cuiden a su familia, cuiden a sus vecinos Seamos conscientes Silver on the beach Más miedo, suseto, paz extra Te invito a regalarte un chance en change Abas al danza a tu ser Más que luz y espíritu En que tu medito Arde, desengandecer Hay que hasta allá para ascender Atras, ascender espiritualmente La cura es tan eterna La era moderna No quiere que lo sepas Pero somos de otra cepa Más orgánico, chica Hoy desperté con miedo La vida es un lugar de muchos tormentos Y tal vez, o no se vea bueno Y si yo no te digo, no lo tomas en serio Es que no, no lo menciono por eso No es negatividad lo que voy transmitiendo Es quizás el amor que tengo Solo pa' cuidarte, pa' que no te pase a ti Y es que no es el miedo Yo no soy la mejor pa' darse este consejo Y quizás, y si besamos en el reto Darme mejor cara combatiendo con esto Y tal vez, si me equivoco, lo acepto Solo dándole un solo duro momento Siento que estar unido debemos Podemos encontrar la armonía Solo quédate en casa De nosotros depende que esto pare Solo quédate en casa Pensar que es necesario para ti Solo quédate en casa Haremos que lo malo no nos gane Mantente en alto porque juntos vamos a surgir Y si incluso antes nunca lo pensamos Nos meten dudas y esto no es así Así, no hay que dejar que no salvarnos Dicen que hay más poder que yo Si creo en ti Si creo en ti Medito lo que estoy atravesando Vivíamos sin pensar tanto en sí Si incluso a mi entorno yo soy el que le hago daño Prometo cambiar todo lo malo que hay en mí Solo quédate en casa De nosotros depende que esto pare Solo quédate en casa Pensar que es necesario, hazlo por ti Solo quédate en casa Haremos que lo malo no nos gane Mantente en alto porque juntos vamos a surgir Solo quédate en casa De nosotros depende que esto pare Solo quédate en casa Pensar que es necesario, hazlo por ti Solo quédate en casa Haremos que lo malo no nos gane Mantente en alto porque juntos vamos a surgir Esto lo hago por ti, por la cacha y por mí Mantén conciencia hasta que el mundo funcione así Por cada ser natural dejémoslo respirar Que al final de cuentas volveremos a ser libres Nos abrazaremos otra vez cuando esto acabe Y seremos más fuertes, no importa su carne Cuando en la cocina tu humo se caiga Y el miedo se haga bulanga Despertará la nueva humanidad que se levanta Ponte, quédate en casa si tú lo vuelves a hacer Ponte, porque la salud aquí solo la cara me depende Ponte, cuida tu familia, tiempo de fortalecer Si el conserto cuántico, cambia tu hábito No caiga el pánico, eso es más lógico Sigue elevando el ki inmunológico Crece tu yo interior, dale a tu gente amor Desactiva el motor, respira el silencio Quédate en casa yo y para la lápida Silvan, bitch Que excusa para poner ahora que esto no lo vieron venir Nunca le preocupa al verdugo, mi clase en el duco ni ahora ni antes a mí Manelich, por el dip, fascista como la pastora molín Si tiene que arder esta mierda que jarda a mi gente Es más fuerte que todo el COVID Pero en todo su tiempo Quédate en casa, da el ejemplo La amenaza de un sistema de salud para la masa Perjudica a lo nuestro, el rico solo cuidará su puesto El velaje rubio y no el resto Su cuenta bancaria gira arbitraria Decisión de talla es bonita, gesto Como, como, si, claro, un pelo Sea lo más digno que son No tiene ni un pelo de palo Malicia y estucia cada decisión Financia privada Nos venden el agua Enveuda en la cara Poblador con sueño de la sala Jala palajo si no, no hay nada Como entifada, fuego levanta Que corra la rata con lanta Con muestra de palo por cada falsa Que muera piñera en sus arcas Una cuarentena infinita es la que necesita en la gana Maldita que junto a la ayuda, milicia asesina Se pudra por siglos, a ver si la aguanta 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 Como, como, si, claro, un pelo Sea lo maligno que son No tiene ni un pelo de bueno Malicia y estucia en cada decisión Financia privada Nos venden el agua En deuda nacada Poblador con sueño de la sala Baja la aguanta Si no, no hay nada Que, que, que Quédate en casa Quédate en casa En casa, dos, dos helados Que pasan, pasan A ver si me reconocen Soy de los dioses Que a mi me abrazan Yo no quiero Que me abracen Quiero visa No estar en las brasas Ey, ey No voy pa' Brasil Así mi sistema Pasa, pasa, pa' pasa Pasa, pasa Pa, pa, pa' quien Pa' quien, 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 quien Quiere ca, ca Casar al corona Yo no sé No sé si me coroné Tomo una y hago como tres Dono bien Como dono van Lo hago Lo pateo Lo pateo el penal Lo creo Voceo Los voy a noquean Los veo Deseo El hada me lo cumplirá Este es un cuento de hadas Mira todas las campanas Ey Mira como suenan Y que ninguna se apaga Pa, 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 gastar Paga, 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 pa, 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 pa Paga ganar, pa ganar Para dar Para más Para empayar Para dónde No se esconde Mi renombre No soy pobre Soy el cobre Y quien lo quiere sacar Ey En mi mina El no chukica mata Si chuki me mata después No quejan Quiero No tomar su cuchillo No soy asesino primero Y estoy en mi cuarto Ey No puedo ni salir Ey Aunque esté escondido Dentro de mis letras Voy a revivir Y ahora tomo asiento Me siento contento Si paso después Yo lo hago pues igual No quiero tener vueltas Porque no doy vueltas Porque entre sesenta Solo me siento Me siento contento Con lo que celebro Estos raperos cupidos Si quieren un triple Te lo hace Lebron Lebron James Con el veintitrés Yeah Son veintitrés los jugadores Que yo asisté En mi nómina No miras No miras Voy a con vida Por mi paz No voy a olvidar Lo que miré Ey Y si era de nómina Soy de la de ruedas Con una rueda crónica O una rueda Que no quiere girar Si detrás Se va la órbita Voy a complicar Lo que dije a mí Si soy aquí Te digo a ti Que tiras también tu free Ey Quédate en casa Lo dijimos rimando la casa Toda la plaza Ey No Dicen que mueven la masa Ey Nos quedamos aquí Y hacemos Lo que queremos El flow en el beat Lo ponemos Yo 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 Quédate en casa Y habrá tiempo pa' después Quédate en casa La corona quiere el poder Quédate en casa El virus no se deja ver Depende de ella y de él De ti también La calle vacía es señal de poder El humano peligra Porque se ha liberado Un área en pandemia Se llama el egoísmo Y él fue causante De grande tragedia Pero es tu cuestión de vida De amor y de disciplina Por los dos Por todos Hubo Guerra biológica en el mundo entero Cierran fronteras Culpan extranjeros Desconsumimos en el que lo metieron No dijo nada el señor reportero Los hospitales no tienen dinero Claro, si en ellos jamás invirtieron Ni si el gobierno no da cuarentena Entonces la hacemos nosotros primero Y habrá tiempo pa' después Quédate en casa La corona quiere el poder Quédate en casa El virus no se deja ver Depende de ella y de él De ti también La calle vacía es señal de poder Quédate en casa Quédate en casa Quédate 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 en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Eh Eh Martina Sertijo desde Chile Harto aguante de cariño pa' toda la gente En especial aquellos que todavía están obligados a ir a trabajar Respetos y paz Quédate en casa 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.